Otra cosa que se atribuye a la izquierda es que ellos son los defensores de los homosexuales. Acordaros que el Che Guevara, los comunistas rusos, etc., machacaban a la gente por ser gay. ¿Os puedo poner un ejemplo de un concejal socialista llamándome maricón y riéndose de mí porque soy pasivo? ¡Estamos muy arriba! ¡Estamos muy arriba! ¡Estamos muy arriba! ¡La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo! ¡Pueblo siempre es difícil! O sea, que no. O sea, Vox no es homófobo. Y el PP no está en contra de los matrimonios LGTBI. A ver, lo que quiso decir el PP, y mira que tengo que defender al PP, que no es un santo de mi devoción, es que querían que se llamase de otra manera en vez de matrimonio. Pero Maroto, PP, Maroto, PP, se casó. A ver, ¿por qué querían que no se llamase matrimonio sino unión civil de hechos? Oye, ¿qué sé? Otro nombre, pues para no molestar a la iglesia católica. Porque hay que respetar una cosa que no tiene mucho Podemos. O sea, Podemos, si va alguien con burka, velo, no sé qué, hay que respetarla porque es su cultura. Aunque sea machismo. Que se tape a la mujer la cara y no puede enseñar el pelo y demás. Es un machismo puro. Pero claro, es que son inmigrantes y entonces hay que respetarlas. Pero la iglesia católica no se la puede respetar. A ver, yo no comulgo. No comulgo literalmente. No practico, no voy a misa. No comulgo nunca. O sea, no voy ningún domingo a misa. Los domingos para mí ir a tomarse unos calamares, que es mi afición los domingos por la mañana. Mientras la gente va de misa, ellos salen después de misa, yo voy a los calamares y al mosto. Porque no tomo vermum, no soy alcohólico. Vale. No comulgo, no creo, no, pero respeto. O sea, yo también soy antitaurino. O sea, no es que sea antitaurino. No creo en los toros. O sea, no me gustan. Pero respeto. Respeto, respeto, respeto. O sea, se llama respetar a los demás. Y pues, ¿por qué no se va a dejar otro nombre para no ofender a... Si es para no ofender al Islam, se pone otro nombre. Pero si es para no ofender a la Iglesia Católica... O sea, ¿quién ha dicho que Vox o que el PP está en contra del matrimonio homosexual o gay? De hecho, hay mucha gente, muchísima gente gay de derechas. O sea, un ejemplo yo, ok, ahora ¿por qué vota Vox? No, pero yo también votaba al PSOE, a Podemos. O sea, que cambio de ideología, cambio de voto, no de ideología. Yo pienso lo mismo. ¿Quién representa más? Pues, lógicamente, quien no dice una cosa de la contraria. Igual, dentro de un tiempo, Vox dice la contraria. Y Pablo Illises empezó diciendo... ¡Oh, la casta! ¡Malo, malo! ¡De Windows! ¡Chale! ¡Malo, malo! Luego, me compro yo el chale. Ya, bueno, bueno. Ya, casta hoy. Bueno, termino el vídeo de hoy, que lo voy a hacer breve. ¿Por qué os creéis que...? Y luego criticaban que, oye, sigo en Twitter, hay una palmaca. 13, no sé qué. ¡Ay, que somos tontos! Porque en Madrid se han votado a Ayuso. A ver, los empresarios de Chueca, gays. Si viene Ayuso y les deja abrir el VAR y viene Podemos, tras el 8M que se rotó Madrid con el PSOE, y no les deja abrir el VAR y les arruina el negocio, y les cobra autónomos, como nos cobra a todos, la Junta de la Seguridad Social, porque yo dije, ¡Va! Sánchez es obrero español socialista. Y digo, bueno, pues 14M después de la cagada del 8M, 200.000 muertos, por cierto, 200.000 muertos que trajo la cagada del 8M después del 8M, 200.000 muertos. 47 millones de encarcelados. Dije, bueno, nos encierra ilegalmente a todos, no nos deja trabajar. Igual que hizo el decreto para encerrarnos a todos, podía haber dicho, mira, suspendido el cobro de las cuotas de la Seguridad Social. Llega el 31 o el 30 de marzo, a mí me cobran autónomos. Llega el 30... Dije, igual no han tenido tiempo. Igual Sánchez, pues yo qué sé, a partir de abril. Llega el 30, 31 de abril, no sé cuántos días tiene cada mes. Si hay una forma de contarlo, pero no me voy a poner aquí. Fin de abril. Me cobran autónomos. Yo el negocio cerrado y me cobran autónomos. Llega mayo y me cobran autónomos. Dije, pero... ¡Tan socialista! ¡Tan con la clase baja! Y nos cobran. Nos cobró todos los meses de autónomos, sabiendo que nos había prohibido trabajar. Y claro, pues la gente no es tonta. Bueno, la que le vota a Podemos y le defiende, sí, ¿no? ¿Cómo vas a defender a un señor de la casta que tiene una mujer que tenía 6.000 euros, que tiene 600.000 euros después de estar cuatro años en el Ministerio de Igualdad? Dos logros, dos leyes que han hundido a las mujeres, ¿no? Pero todavía hay quien defiende. Bueno, ha habido muerte, bueno, es que son fanáticos. Luego dicen que Hitler tenía fanáticos. Y anda, que no hay otros líderes políticos que tienen fanáticos. Decía Trump que él podía salir a la quinta avenida a pegar tiros y matar a gente y que le seguirían votando. Pues pasa lo mismo en España, ¿no? No en tan extremo, pero bueno. Y termino. Racismo, discriminación, homofobia, delito de odio. O sea, vamos a ver. Hacen una cabalgata del orgullo gay en Madrid que no se ha suspendido nunca bajo ningún gobierno del PP, que yo sepa, ¿eh? Y no sé si Vox gobierna algún ayuntamiento. Creo que no se ha suspendido. Y que, ay, no sé qué han quitado la pancarta de... O sea, la pancarta de la bandera. La bandera LGTBI es ilegal y no la pueden poner los ayuntamientos porque no es una bandera institucional. Esto no quiere decir que porque sea una... No, o sea, no la quitan porque sean homófobos. O sea, no está reconocida como bandera oficial. Entonces, no se pone. En algunos ayuntamientos se ponía. Y me pareció muy bien. Y eso. Orgullo gay en Madrid. Gay Pride. Fui yo hace unos años. Y chillaban, agucheaban la gente a los autobuses de las carrozas de Ciudadanos. O sea... Y hablan de no ser discriminados. Coño, si... Si estás mal porque te llaman... Madre condenada. ¿Quién me lo han llamado a mí mil veces? Audio del concejal del socialista. Te lo expuse al principio. Te discriminan por ser gay. Y tú, siendo gay, discriminas a gays porque votan a Ciudadanos. ¿En qué cabeza cabe? O sea, tú... Imagínate que alguien de Vox discriminase a un negro. O a un gitano. Que tienen negros y tienen gitanos. O a una mujer y les... Y tienen maricones dentro de Vox. Sí, señor. O sea, que... Ni es machista, ni es sexista, ni es homófobo, ni es racista, ni nada. Ni es extremista. Porque Vox no es de extrema. Derecha ni de extrema nada. Es de extrema necesidad, como dicen ellos. Porque las políticas que promueve y promueve la Santiago Abascal, de cajón. Las tiene que llevar todo el mundo en su programa. Son los más los... Aunque, claro, se dedican a desprestigiar. ¿El de los 200.000 muertos tras el 8M? Oye, ese es buenísimo. Ese... ¡Juer! ¡Qué líder político! El que pacta con... ¡Bildo! Que llevó a unos unos terroristas. Todo el mundo sabe que es... Yo no me va a maquetar con... ¡Oh, ese es buenísimo! El de... ¡Bú, él, ve! ¡Oh, ese es buenísimo! Pero Abascal es malo. ¿Y por qué es malo Abascal? ¿Qué ha hecho Abascal? Yo creo que no tiene ningún muerto en su conciencia. Pero bueno, aquí se dedica a insultar, difamar, desprestigiar para decir que este es malo, para que la gente se lo crea, la gente sin criterio, nivel, y no le vote. En serio, no conozco... No conozco nada malo dentro de Vox. Que sus errores tendrán, ¿eh? Y sus ovejas negras, pues también le puede salir un garbanzo negro en toda la olla. Yo qué sé. Es lógico. Pero... Miren casos de corrupción del PSOE, gasta dinero de parados en putas y postíbulos, o del PP, la caja B de Bárcenas y tal, o los ilillos de plastilina de... O sea, ¿dónde ha dicho Santiago Abascal alguna? Ya estás. O sea, y el malo es Abascal. ¿En serio? ¿Quién puso una ley de vacuna obligatoria en Galicia? ¿Quién te encarceló en tu casa y te puso multas? ¿Quién no te dejó ir a trabajar? ¿Quién no hizo nada en dos meses? O sea... O sea, y el malo es Vox. ¿En serio? Está mal de la cheta. Anda. Buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.